¡Anares! 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 ¡Todo la una manía! ¡Toluca cotizado por N! ¡Manicomanía! ¡Niños Toluca, chango y yes! ¡Todo la chica suene! ¡Toluca, sexo, manamanía! ¡Bolas, güero, tangas! ¡Llegó Daniel Bufones, tepiaca! ¡Niños pobres, muñecas! ¡Niños del corazón de Ángel! ¡El Roger! ¡Y chumbis, burris! ¡Niños del corazón de Ángel! ¡Pago, incorregible, sexy, chaparrita! ¡Vilaria, Irene, Ana, Cindy! ¡Columbus, soqueño! ¡Cariñosos, trece, pargas! ¡Za, Pablo, octobre! ¡Oh, oh, oh! ¡Toluca, Puebla, secuano! ¡Leo, Jerry! ¡Chicos, Gil, Heraldo! ¡Lotos, Gil, Corrello, Skitturio! ¡Presenta el grupo Super-Pero! Llegaron las millas Cindy Pachito de las 13, José Lupe Oce, Gometín, San Pablo del Mueble Nacional, Publicidad y Señor Dese, y Chumbis, todos los ciermenes, Osito Caliche, Los Chocos, Odecedari, Ode, Bonapá y Nueva York, Omar, Chino, impresión loca, niño en el corazón de Ángel, niño en el corazón de metal, Club Ritmo y Salsa, activos de la Nese, Milady, Chino de Beluche, Pachito de las 13, Pikachu de Luz, Chico Fandama, Leo, Ale, Chichano, Esa noche, Richard Deve, como siempre en los grandes eventos, Y mis compadres sonideros latinos, ¡Ay, lindo! Ioni, Trisés, Anjali, Reina, Grato, Panes, Mandama, Forever, Maldito, Tú, Anarquía, Gaper, Geni, Renegados, Forever, Niños Sin Amor, Hidalgo, Don Luca, Pequeño, Calibre, Mara, Pollo, Primo de la 28, Joshua, Mi compadre, tú, Presente, su esposa, Areswe, Suchito, Hoy en su cumpleaños, Felicidades, Areswe, Anina, Niña, Sensación, Don Luca, Primo, Jez, Virilloso, Contigo, César, Juárez, Princesa, Rojo, Momia, Fugitivo en el Parral, Niña, Sensación, Panicomanía, Amor, Inegasable, Maldito, Tú, Chica, Sesta, Chusmita, Su amor, Luis, Gracias, Ciudad Altura, Los Blos, Verdoquera, Juanito, Yoga, Jumbones, Chola, Chema, Chavitos de la TES, Únicos, Originales, Duk, Chicas, Estachos, Mica, Don Luca, Angelitos, MDR7, Chicas, MDA, Niños del Corazón, de Ángel, Llegaron Cacernela, Francés, Matín, Sergio, Villado, Tierno, Adrecito, Luqui, Chico, Rosita, Bambi, Chicas, Cumbiambera, Fes, Chicas, Cumbiambera, Publicidad en Parra,